Pues el partido ha ido muy bien, hemos sabido solventar las dificultades que se nos han presentado, quizá mejor al principio del set, en el primer y en el segundo set, en el tercero con un poco más de dificultades, pero hemos sabido sacar el partido y ganando 3-0. El equipo lo he visto muy unido y creo que todavía podría estarlo más, pero bueno, poco a poco estamos empezando la liga y tiene muy buena pinta el año. La temporada también pinta muy bien, con unos objetivos grandes y con muchas ganas de afrontarlos y de que llegue realmente lo más importante.